Yo creo que hay un debate que tenemos que tener en Chile respecto de cómo el sistema electoral que se ha establecido favorece o no favorece la posibilidad de llegar a acuerdos. Es una discusión que se está teniendo a nivel intelectual, que se va a tener en la próxima Constitución, pero no existe ni un país del mundo en que el Gobierno tenga un Parlamento de minoría. Eso es una irregularidad institucional que tenemos que discernir. Sea cual sea el presidente de turno, no es razonable tener minoría en el Congreso. Por lo tanto, ojalá en la Convención Constituyente, que me parece el lugar donde hay que tener esta discusión, hay que generar los mecanismos razonables para que los gobiernos cuenten con una mayoría parlamentaria. Cualquier cosa distinta a esa es no aprender absolutamente nada de lo que ha venido pasando en nuestro país.